El gobierno del condado de Charles celebra el mes de la herencia hispana en septiembre y octubre. Esta es la manera como nuestra comunidad lo está celebrando. Mi nombre es Darlene Maidaleno y yo estoy celebrando el mes de la herencia hispana cantando y disfrutando en los festivales, en las fiestas, en los conciertos y apoyando a las organizaciones latinas. También voy a celebrar con, sí, las tradiciones hispanas como el Día de los Muertos y las fiestas de quinceañera. Y ya que se viene el frío, a disfrutar un pozole hecho de mi mami de México. Mi nombre es Reina Rodas y estoy celebrando el mes de la hispanidad trabajando para mi comida en Cercitas Girl. Mi nombre es Patricia Valle y así es como yo celebro el mes de la herencia hispana, bailando la morenada.